El Sistema de Admisión Escolar inicia su proceso de postulación 2022. Las postulaciones comienzan el día 12 de agosto a través de la página web sistemadeadmisionescolar.cl. Nuestro Colegio Salesiano tiene vacantes disponibles en los niveles de prekínder, séptimo, octavo básico y primero médico. Nuestra comunidad educativa pastoral centra su formación en el sistema preventivo de Don Bosco, basado en los conceptos de razón, amor y religión. En el ámbito educativo ofrecemos formación científico-humanista con tres áreas de profundización, humanista, científico-matemático y artística-deportiva. En tanto, nuestra educación técnico-profesional cuenta con cuatro especialidades debidamente acreditadas, mecánica automotriz, electricidad, electrónica y telecomunicaciones. Colegio Salesiano Concepción, 134 años formando buenos cristianos y honestos ciudadanos. Colegio Salesiano Concepción